¡Suscríbete al canal! Un nivel En esta ocasión vamos a tener lo que es una cantidad de tesoros más prudente Vamos a tener solamente lo que son 13 tesoros y la religia Y cada vez se pone más fácil Esta es la séptima parte La primera parte más mediterráneo Se dividió en lo que son 3 partes Y Tailandia 3 partes más Y esta es la séptima parte O séptimo nivel Ya estamos acá Encontramos el primer tesoro de los 13 El próximo nivel va a estar muy largo Ya va a ser exactamente lo que es el sur de México Va a contener lo que es 50 tesoros Esto va a estar lleno de arañas Lleno de murciélagos Así que las armas listas Y recomendarles una cosa Matar a los murciélagos y arañas Por donde estén Porque obviamente no nos dejan subir tranquilos Ya Suéltame Suéltame Como ven Esto está lleno de lo que son murciélagos De Bichos Feos Sucios Y cuántos tesoros llevamos Veo más allá Donde Y acá encontramos lo que es El quinto tesoro Escucho uno más Un bicho más Hay que eliminarlos a todos No No hay ninguno más Vamos por acá Sin caernos Tranquilamente Cuántos llevamos Que se me perdió la cantidad Información del área 5 de 13 Ok 13 tesoros Más moderado ya Nos subimos acá Listo Ya No hay más bichos Y acá está el siguiente Tesoro Y sacamos lo que es Este palo Y tú te preguntas ¿Para qué? Es para sacar El próximo tesoro Que se encuentra allá Al otro lado Lo sacamos Hasta el momento Vamos bien Estos bichos No se salen De la nada No No hay más Y el siguiente Tesoro Recomendación Matar a todos Los bichos Que se encuentren Un botiquín No Por el momento No hay ningún tesoro Vamos a ver acá Ah ya sé Ya sé Lo que tengo A usar Vamos por lo que es El palo Y lo insertamos Ahí ¿Dónde quedó El palo ¿Dónde quedó? ¿Acá está? Y acá Insertamos Lo que es El palo No hay ningún tesoro No hay niñas Ah Ah y próximo tesoro y estaríamos listos en la parte de arriba y estos cubos que están acá estos los vamos a tirar para allá y para qué? es para conseguir lo que es el la reliquia esto es lo que demora más menos hay que llevar lo que son estos cubos para allá para poder recoger lo que es la reliquia como ves la reliquia está ahí encerrada en lo que es esa reja pero fácilmente haciéndole un contrapeso ahí vamos a poder fácilmente agarrarla y a la vez se abre lo que es la reja para alcanzar lo que es la reliquia muy fácil esta reliquia está y vamos a ver cuánto llevamos llevamos la reliquia y ocho tesoros ya nos vienen faltando cinco y esta idea y esta idea es tirarlos para allá estos cubos tirarlo para allá y esto colocarlos ahí y se prende lo que es un fuego matar todo bicho que se te acerque recomendación ahí viene muere y listo estaríamos esas sombras que están ahí esos ángeles tenemos que ponerlo en posición con lo que son unas luces ya y primero esta la tiramos tres veces una dos dos tres tres y esta que está acá dos veces una para que se abra la puerta y esto es con tiempo te toco a tiempo hay que hacerlo rápido la verdad que siempre he alcanzado no he fallado ahí está suelta suelta mi bicho botiquín siguiente tesoro y el otro tesoro está muy cercano acá al ladito ahí encontramos lo que es el guante de Thor que estaba escondido en la mansión hola Lara aquí está todo lo que recuperamos en Bogavati Tailandia ten especial cuidado con los esclavos consiguieron matar a seis de nosotros antes de conseguir encerrarlos estaban protegiendo uno de los guantes de Thor y un mapa que mostraba donde se ocultaba el resto de sus tesoros que son necesarios para abrir el camino a Avalon los nórdicos creían que allí había un arma poderosa así que decidí por si acaso destruir el mapa original espero que no fuera un terrible error pero si lo fue espero que tú y tu madre podáis perdonarme y acá viene la acción matar a estos vistos que salen de nada ups hay que matarlos de una y tomara tomara acá hay tres tesoros más como ves así los matas a estos que salen de la nada saltando encima de ellos que salen A ver, ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿Es por acá? Sí, me parece. Por acá es. Ay, sube luego, mujer. Ahí está el siguiente tesoro. Deberíamos de llevar, ¿cuántos? 11, y nos faltan 2. Ahí está el siguiente. Ups. La verdad es que Lara no aguanta tanta la caída. ¡No! ¡No! y vamos a ver la idea es tirar este nuevamente ya que recogimos un tesoro ya que recogimos y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver como el siguiente tesoro lo recogimos ya vamos por acá y ahí está el siguiente tesoro este es el doceavo vamos a ver y nos faltaría el último botiguín y vamos a lo que es la salida que está allá la salida por donde es es por allá sí, es por acá no es por acá nos subimos y ahí saltamos para la salida y ahora me parece que viene lo que es un deiyahu que vimos en la introducción que se quemaba lo que es la mansión croft no ha durado mucho bien y este es el último tesoro todo recogido perfectamente en la mansión croft y ahora la salida y como es lo que es la introducción de Tomb Raider Underworld vimos que todo se quemaba esto viene siendo lo mismo pero en el presente no 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 ¿Vamos aquí? 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 ¿Por qué iba a prender fuego a su propia casa? Entró en la bóveda. Tuvo que ser ella. ¿Es eso lo que ha pasado? ¿Alguien ha entrado en la bóveda? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? ¿Vamos aquí? 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 No. ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Alister? 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 ¡Maldita sea! ¿Alister? 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 No. ¿Qué diablos era eso? Solo he visto algo así una vez. Un doppelganger que Nat la envió a por mí hace años. Pero aquel no tenía mente propia. ¿Pero cómo puede haberlo mandado a Natla si es prisionera de Amanda? Ahora son una especie de equipo, Amanda y Natla, su mascota dios atlante ¿Qué vamos a hacer? Después de hablar con las autoridades, iré al sur de México a recuperar el cinturón de Thor ¿Qué? Alistair está muerto ¿Y son solo negocios como siempre? Necesito el cinturón de Thor para conseguir el martillo con el que matar a una diosa Y ahora nos encontramos en el sur de México para hacer la siguiente guía Nos vemos muchachos que estén bien Espero les haya gustado lo que es la guía completa Nos vemos hasta la próxima guía Chau